Vale, vamos a ver cómo está la cosa. Vale, este es un tankarro este. Y es un... vale, es como un orco. Bueno, es un minotauro o algo. 50 de daño físico y 38 de daño físico. Y puede aplicar un 50% de aturdimiento. Es bueno eso, eh. Me gusta. Venga, vamos a ir con esto. Qué toca, a ver. Trampa, artefacto raro. Raro es un campeón raro. Pero son contra campeones de personajes. No, la jugamos, hemos venido a jugar. A ver si me van a partir la cara ahora. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Tengo que hacer la defensa absoluta. Vamos a ver los héroes. Un enano. Enano. Tiene dos pasivos. Pasivo. Eliminados. Acumulaciones de vulnerable. Cuando el enano recibe un ataque. Vale, si le pongo vulnerable se los quita. Por lo que yo entiendo. A partir de tres acumulaciones de vulnerable. El ataque inflige un 5 de ataque. Ah, no. Es que él pega vulnerable. 68 de aire. Se aplica 5 de vulnerable a sí mismo. Ah, o sea, mete una buena hostia. Y se pone 5 vulnerables a sí mismo. Eliminados de acumulaciones de vulnerable. Cuando el enano recibe un ataque. Vale, o sea, cuando le pegas se quita dos vulnerables. Vale, 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 vale. Y a partir de tres acumulaciones de vulnerable. El ataque inflige un 50% de daño de área. Y aplica tres debilidades frente al aire. El enano este está todo roto, ¿no? Te pega. Va a recibir más daño. Pero da igual. Cuando recibe un daño. Se quita vulnerables. Y cuando tiene tres vulnerables. Pega en área. Por lo que entiendo yo. La madre que lo trajo. Monje. Bueno, es el novici este. Pega delante. Y al principio de su turn elimina los malos que tenga más acumulados de todas las héroes. Y este pega delante. Pega delante, delante y delante. Vale. Inflige de 15 de hielo al monstruo que tenga menos resistencia de hielo. O sea, este es el hueso de Roder. El Thorgrim. Es que encima tiene una cuanta vida tiene. Pero es lentísimo. Va a ser el último siempre. Todos son resistentes al hielo. Así que el portal este. Veneno, naturaleza. Esta es la única debilidad de la naturaleza. Esta es de... Vamos a envenenarlo primero. Aire y hielo fuego. Todo delante, eh. Pues mira, manos del fuego. Este es bueno. Ah. No. No. No, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!